Tras el ataque de ayer contra una base militar en Arauca, el presidente Santos adoptó una dura posición frente al ELN. A la vez que pidió al ejército una dura arremetida en su contra, les dijo que no se dejaría presionar para iniciar negociaciones. Después del ataque con pipetas de gas en contra de una base militar en Arauca, el presidente Juan Manuel Santos ofreció una millonaria recompensa para quien informe sobre el paradero del guerrillero del ELN responsable de ese hecho que no dejó víctimas. He ordenado al señor ministro de defensa y a los comandantes intensificar las operaciones contra el ELN y todas las formas de delincuencia que se deriven de su presencia en la zona. El presidente también dijo que no se dejará presionar para que se entre en una fase pública de diálogos que se adelantan con el ELN. Pero se equivoca de cabo a rabo el ELN si cree que con acciones militares de este tipo, si cree que con ataques de esta naturaleza están allanando el camino hacia la paz. Además Santos exigió la liberación de los dos secuestrados que tiene el ELN, uno de ellos un militar y el otro un civil que ya lleva cinco meses en secuestro. Les exigimos la liberación del cabo Villar y del ciudadano Ramón Cabrales, si quieren, como lo expresan por otro lado, iniciar cualquier tipo de negociación, tienen que liberar a estos secuestrados. El presidente insistió para que ese grupo guerrillero cese su accionar delictivo y entre en una etapa de conversaciones de paz.